Estas son las imágenes. En la otra vereda, Luna Cordero de Antofagasta se quedó con la inmunidad para el próximo programa gracias a las votaciones del público a través de mensajes y textos. Seis días más, siete cantantes provenientes de distintas regiones del país lucharán por seguir en carrera en el primer estelar de talentos, hecho por y para las regiones. Sí, la verdad es que son bastantes sentimientos porque uno trata de darlo todo en el escenario y así fue, yo en realidad las reglas del juego son así, el jurado decía una cosa pero yo me quedo con el aplauso final del público que para mí fue de verdad emocionante, fue maravilloso porque la verdad que no hay nadie familiar o amigo o algo así que me estuviese apoyando entonces era gente que le gustaba lo que yo había hecho y a lo mejor me tomó cariño porque le gustó lo que hacía y bueno yo traté de dar todo lo que podía.